Una empresa del Grupo Aval aceptó que pagó sobornos con Odebrecht. Resulta que el Departamento de Justicia gringo llegó a un acuerdo especial con Corfi Colombiana porque tiene suficientes pruebas de que participó en una red de corrupción con Odebrecht entre el 2012 y el 2015. Pagaron sobornos a funcionarios del gobierno colombiano para quedarse con la ampliación del contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Ahora Corfi Colombiana y su dueño, el Grupo Aval, tendrán que pagar la bobadita de 80 millones de dólares como sanción. Y no, este acuerdo no significa que la empresa no hizo nada malo. Al contrario, estará admitiendo su responsabilidad en la red de corrupción. María Ximena Duzán encontró que Corfi Colombiana pagó 3,4 millones de dólares como soborno a un funcionario del gobierno de Santos, cuyo nombre todavía no conocemos. Recordemos que por este caso de corrupción ya está preso el expresidente de Corfi Colombiana y que el auditor de la concesión a la Ruta del Sol le informó de estos chanchullos al Grupo Aval y nadie hizo nada. De hecho, el abogado de la empresa de ese entonces, nuestro Humberto Martínez, dijo esto. ¿Quiénes más sabían de esta corrupción y no nos han dicho?